La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo Les envió de nuevo otro criado A este lo descalabraron y lo insultaron Envió a otro y lo mataron Y a otros muchos a los que azotaron y asesinaron Le quedaba su hijo muy amado Y lo envió el último pensando A mi hijo si lo van a respetar Pero los labradores dijeron Este es el heredero Venga lo matamos Y la herencia Será nuestra Y agarrándolo Lo mataron Y lo arrojaron Fuera de la viña ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá Hará perecer a los labradores Y arrendará la viña a otros Jesús dijo ¿No han leído aquel texto de la escritura? La piedra que desecharon los arquitectos Es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho Ha sido un milagro patente Intentaron echarle mano Porque comprendieron Que había dicho la parábola Por ellos Pero temieron a la gente Y dejándolo allí Se marcharon Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En esta parábola El Señor Ha resumido Parte de la historia De la salvación De lo tocante a Él Por eso es parábola Porque es una narración Que puede que no haya sucedido tal cual Según la narración Pero que se refleja En lo que ha pasado O va a pasar Y Jesús lo que hace aquí Es señalar bien Lo que está pasando con Él Porque Los judíos Algunos Sobre todo Fariseos Esquivas Lo persiguen No lo quieren dejar hablar Le impiden muchas cosas Y entonces Jesús pone la comparación Un amo El Padre Dios Hace una viña Es decir Establece Su reino Su reino en la tierra Y nombra el heredero Pero el heredero Es perseguido Maltratado Despreciado Hasta que es Ya Ejecutado Cuando ellos entienden Entonces Ya Jesús Simplemente No tiene más que añadir Pero ellos entienden Que se ha referido a ellos Que han querido Frenar Que han querido Quitar de en medio La presencia Del heredero De aquel Que es El que viene a descubrir La piedra básica Y angular Sobre la cual se levanta Todo el reino de Dios Pues bien Hoy pasa lo mismo Cuanta persecución Al que tiene fe Cuanta persecución Al que quiere hacer el bien Tanta persecución A aquel Que quiere Llevar el bien Hasta en los hogares A veces hay burlas Persecución Desprecio A quien hace oración A quien lee la palabra A quien tiene Un pequeño crucifijo Un pequeño altar Pues tenemos que Comprender esta parábola Y saber Que lo importante Es luchar Seguir Estar siempre Como un trabajador En la viña del Señor Para saber cuidar Que esa viña Crezca Y no vaya a secarse Tú y yo entonces Debemos estar expuestos A cualquier cosa Con tal de cumplir A cabalidad Con responsabilidad Y con amor Esa labor Del anuncio Del reino De Dios De su evangelio Y sobre todo Del reinado De Jesucristo Como piedra Angular De todos Queremos agradecer A Este conglomerado Del edificio Punta del Este Que nos ha permitido Hoy Hacer la grabación Desde este Bello sitial Que el Señor A ellos Y a todos Les bendiga En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¿Vai? Hacer la grabación De suavol El Espíritu Santo Los De suavol El Espíritu Santo Amén De suavol De suavol Gracias.